Chicas, ¿qué han hecho al llegar? ¿A qué hora llegaron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué van a hacer después? Bueno, nosotros llegamos ayer, nos recibieron en una limusina increíble. No, no, te corrijo, no se llama solo limusines. ¿Cómo es? No, Monster. Monster Limusine, chicos, increíble. Ya nos sentíamos estrella de rock. No, nos trataron divino. Bueno, después llegamos a un hotel también increíble. La verdad que la gente de Intel nos está tratando como reinas, así que no nos podemos quejar. Fuimos unas invitadas de lujo. ¿Quieren escuchar? Hace rato estaba haciendo un concurso y yo decía ¿Alguien quiere un autógrafo de las chicas, de las hermanas Escudero? Y decía yo, y decía yo, pero decía yo de esta forma. Sígueme la cámara, querido... Vení, vení, vení. Van a escuchar, chicas. Mira, mira lo que me dicen. ¿Quién? Yo, ¿no se acuerdan de hace rato? ¿Quién quiere un autógrafo de las hermanas Escudero? ¡Vení! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡No! Por este lado, por este lado, por este lado. ¡No! ¿Qué más dicen por acá? ¡No! ¿Qué tal, ah? Realmente estamos muy complacidos a través de la red PAD y también obviamente gracias a Intel. Intel tiene muchos pósters, muchos calendarios del 2011 al 2012 obviamente con las hermanas Escudero que están en este momento y aparte van a tener obviamente un show, ¿verdad? Sí, nos vamos a quedar un rato más acá, nos vamos a quedar como una hora más saludando a la gente también y firmando estos pósters divinos con un calendario. Y bueno, y después veremos, porque hemos recibido muchas invitaciones. Sí, pero ¿sabés qué quiero? Si me dejas, porque recién nos estaban los chicos diciendo algunos piropos. ¿Quién? ¿Alguien se anima en vivo a decirnos piropos como hace un ratito? ¿Quién? ¿Quién se anima a decirle un piropo, dice? Ahí tenía un amigo que le dedicó una poesía hace rato. Si me puede acompañar, ¿dónde está mi amigo que le dedicó una poesía? Que venga, venga, venga. Venga por este lado, le vamos a dar un poquito de campo, por favor, rapidito. O si no, que se dé la vuelta, que se dé la vuelta rapidito. Pero chicas, los chicos acá y toda la gente están muy ansiosas, muy ansiosas de verlas bailar un poquitito. Chiquitito, así chiquitito. ¿Quieren verlas bailar? Sí. ¿Quieren verlas bailar? Sí. Podemos ir un poquito acá, chiquitito, nada más. No estamos vestidas. No importa. No importa una coreografía, ni una... Ahora sí. Ahora sí, vente por este lado. Más aquí, más aquí, más aquí, más al medio. Véngase por acá. Ahora sí. ¿Cuál era la poesía, el poema? Ella es Silvina, amorosa y eterna, pero ¿por qué olvidarla si siempre es tierna? Con la dreda purpurina, ella nos enseña a crear y nos dicen las canciones todo el cielo y todo el mar. Usted me besa, pero yo la voy a besar más. Como el agua y los cristales, son mi besos y mi paz. Solamente decirle que ella me escuche y que con sus encantos y cariño, que solo sean míos. Gracias. Ok. Ya va a dar un besito a él y también vamos a hacerle filmar. Vamos a despedirnos, pero antes, antes de que firmemos, queremos, por favor, un poquito para aclarar la pantalla. Vamos a hacer entonces una pequeña pasarela movida, ¿le parece, chicas? ¿Sí? De acá, acá a este lado. Un poquito más atrás la cámara. Sí, estamos en vivo y en directo con las hermanas de Escudero. Ok. Con ustedes hace su entrada y todos vamos a aplaudirla a Vanina Escudero haciendo la pasarela gracias a Entel Móvil. Música, maestro. Vanina Escudero. Ellas comenzaron muy tempranito a actuar, a bailar y están acá en Entel Móvil con la tecnología 4G. Ahora, vestida de azul, vestida en los colores de Entel Móvil, hace su entrada triunfal. Con ustedes, la morena, la única, Silvina Escudero. Silvina Escudero. Ok, chicas, tenemos que despedirnos por la televisión, pero hagan la invitación para que la gente continúe veniendo, obviamente, y tenga su póster autografiado. Sí, déjame agradecer muy especialmente a Entel que nos invitó y, por supuesto, ATV, muchas gracias a ustedes por esta transmisión. Espérate. Y gracias por transmitir nuestro trabajo, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Y vamos a estar una hora más acá en esta exposición tan importante a nivel latinoamericano. Una horita más, así que vénganse acá al stand de Entel que les vamos a firmar su almanaque. Para que todos me enviden, miren este besito que me hacen en la mejilla de las chicas. Así me despido, ¿ok? Ya nos vamos, chao. Este programa fue presentado por Entel. Entel. Véate. Crecemos juntos. Ya volvemos con... Véate Ferial. Véate Ferial. Descubrirás lo fácil que es tomarla. Despierta tus sentidos con la nueva botella 620. Lo retornable de Vacina Ice. Véate Ferial. Véate Ferial. ¿Sí? Sí, señorita. Aquí está su chip viva. Son 15 bolivianos. ¡Qué bien! ¿Y la carrera? Eso es todo. Eso es todo. ¡Wow! Gracias. Con chip a domicilio. Si pierdes tu teléfono, recupera tu número llamando al 800-14-14-14 las 24 horas del día. Solo paga tu chip y listo. Viva nueva red. Más beneficios. Elegí tus materiales y Mago te lo imprime. Los anteojos 3D tradicionales son muy caros. ¿Cansado de tener que compartirlos? Presentamos la nueva generación de televisores 3D. Los nuevos cinema 3D de LG. Más personas, más diversión. Los televisores 3D convencionales tienen un ángulo de visión restringido. ¿Todavía te sientes apretado? Presentamos la nueva generación de televisores 3D. Los nuevos cinema 3D de LG. Más personas, más comodidad. Relax X-Trend by Corimexo. Para un verdadero y reparador descanso. Con precios desde 300 dólares. Hoy 12 cuotas sin interés. Con su tarjeta de crédito. Corimexo los espera en Parque Industrial Manzana 5. Calle Suárez de Figueroa 78. O en su nuevo showroom de la calle Manuel Ignacio Salvatierra 136. Y en La Paz. En el Mega Center. Locales 1 y 2. Corimexo. 100% fueron. Seu áltimos deinely a la Quesada de la Quesada de la Quesada de la Figueroa 79. Los�is no invitaan a lo��xen. Que dice que es un estado linducato. Corimexo los espera en Parquephaso. Ungradillo. Son el Nuevo Freelander 2, Luxor Automotos, representante exclusivo de Land Rover para Bolivia Las axilas con manchas son un problema real Y Dove tiene una solución real Un millón de mujeres comprobaron los resultados de Dove Thermaclaran ¿Por qué Dove es tan eficiente? Porque acelera el proceso natural de renovación de la piel Ayudando a remover las células oscurecidas El resultado, axilas sin manchas Dove Thermaclaran, pruébalo por cuatro semanas y tú también comprueba los resultados Elegí tus materiales y Mago te lo imprime Sin manchas de desodorante en tu ropa negra Y reducí las manchas amarillas en tu ropa blanca Nuevo desodorante Nivea Invisible Black and White El negro queda negro, el blanco queda blanco Y vos estás protegida Nuevo Nivea Invisible Black and White Y para hombres, Nivea for Men Invisible Black and White Rita Hassan, experta en coloración Toda mujer adora la sensación del cabello recién tenido Pero con los lavados el color se va perdiendo Por eso co-creamos Sedal Color Vital Con tecnología Color Lock de doble acción Biokeratina repara el daño Y antioxidantes prolongan el color Tu color dos veces más protegido Cuatro semanas de color Nuevo Sedal Color Vital Si ve a ti los mejores huevos en tu celular Envía Game al 5115 Y además recibe mirocos todos los días Recuerda Game al 5115 Casi, ¿se animarían a descubrir la manera De mantener sus axilas secas todo el día? ¿Mi desodorante regular funciona bien? Yo ya uso Fragancia Hagamos el desafío Rexona de la sequedad Aplica Rexona antitranspirante en una axila Y tu desodorante regular en la otra Al final del día, usa estos testers Y haz el desafío Mientras que la axila con desodorante regular está húmeda La de Rexona antitranspirante está seca y fresca Tu exona funciona mejor que mi Fragancia Pues mantiene seca todo el día Anímate a hacer el desafío Rexona de la sequedad hoy Estás viendo Vete Crecemos juntos Expo Cruz presenta a Los hermanos Yaipen En concierto ¡No faltes! ¡Los esperamos! ¡Te lo dice! ¡Muente, Luis Javier! ¡Hermano Yaipen! Las mejores cumbias para bailar toda la noche Lo mejor del ritmo tropical En un show increíble Domingo, 27 de septiembre Escenario principal Expo Cruz 2011 Continuamos con Y la gente me imagino que la está disfrutando Yo no escucho que la gente está aplaudiendo Porque no se los pedimos, Sandra Creo que sinceramente es por eso ¿Se los pedimos? Les vamos a pedir entonces a todos ustedes que nos brinden un fuerte aplauso para la transmisión Y por supuesto a todos ustedes que se dieron cita Claro que sí Este año, como lo dice Sandra En la penúltima noche de la muestra ferial 2011 Estamos como peces en el agua nosotros aquí Seguro que sí Estamos felices además Porque la gente ha disfrutado mucho Cada pabellón, cada stand Pero sobre todo la gente que ha estado en Paseña Lunch La ha pasado increíble Y se ha ganado muchísimos premios Así es Bueno, es una palabra que hace muchos años ya se ha puesto de moda También para nosotros como son los lunches Y la gente que se dio cita También quiso estar en este programa Por eso nosotros demostramos lo mejor del Paseña Lounge El stand de la diversión en Expo Cruz Es el de Paseña Ubicado al lado del escenario principal Allí los clientes y medios de prensa Disfrutan de una fina atención Así lo dice Andrés Abraham Gerente de marca de Paseña La diversión está aquí en el stand de Paseña En el escenario principal Pasando un momento con los amigos Y bueno, la mejor cerveza Sí, lo que hemos querido hacer este año Es generar un ambiente muy exclusivo Muy de compañeros Muy de amigos Donde se tenga el mejor servicio La mejor comida Y bueno, una buena cerveza Para compartir entre todos Bueno, la verdad es que creo que estamos participando Como se debe La Expo Cruz ha sorprendido este año Paseña sorprende Dando un giro a su stand Una gran participación De mano de la Expo Cruz Al lado del escenario principal Y con este lindo ambiente Eate Ferial 2011 2011 Definitivamente el lunch Hoy, en este año Perdón Este año Se ha caracterizado No solo por la alegría Sino porque ha sido Uno de los stands O el lunch En todo caso Con belleza magnífica Siete hermosas mujeres Que de verdad Han hecho del placer Y disfrute la gente ¿No? Y te puedo decir más Dígame más Es uno de los mejores lugares Para presenciar Todos los shows Que se han brindado Durante todos Durante todas estas nueve noches De feria También uno A ver si me toca ¿No? Tiene un poquito de restricción Si el lugar Seguro Para los menores Lógicamente no se puede Porque se ingieren Bebidas alcohólicas For free Ahí en paseo Ay, ay, ay De allá somos esta noche Pero para los chicos Hay otro lugar Donde uno si los puede llevar Para que ellos se entretengan Mientras uno también La pasa bien Hay un parque de diversiones Maravilloso Y muy completo Y hasta allá Nosotros nos fuimos Para mostrárselos a ustedes La feria Expo Cruz Tiene muchas novedades Para mostrar a la gente Pero también tiene Un espacio para los niños El parque de diversiones Está en la feria Me parece muy bien Porque es una diversión Para los chicos Mientras uno viene A ver todos los pabellones Y ellos se divierten Sí, este día de familia Bueno, con mi hijo Con mi marido Con mi cuñado Un día muy lindo Andar entre familia Sí, buenas noches Estoy aprovechando Que no tiene colegio Hoy es mañana Y lo he traído Al parque A la feria Y bueno Nos estamos pasando bien